Recuerden todos ustedes en nuestros televidentes que nuestros tres sorteos ya están en nuestra fanpage para que nos sigan y estén al día con los sorteos de los números ganadores en esta noche de viernes. A continuación nuestros sorteos principales. Vamos con nuestros cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Vamos a conocer nuestro primer seco para la beca. Tenemos como número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos. 9, 8, 3, 9, de la serie 166. 98, 39 de la serie 166, el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Vamos por nuestro segundo seco para la beca. Vamos. Por 30 millones de pesos el número ganador es 0, 1, 9, 9, de la serie 166. 34, 0, 1, 99 de la serie 34, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Por otros 30 millones de pesos vamos por nuestro tercer seco para la beca. Suerte para todos ustedes. Tercer seco para la beca. 6, 4, 8, 6, 6, 4, 8, 6, de la serie 11, nuestro número ganador del tercer seco para la beca. Vamos a conocer nuestro cuarto y último seco para la beca en esta noche de Lotería del Rizeralda. Suerte para todos ustedes. Se detienen las baloteras, cerramos nuestros secos para la beca con el número 9, 0, 7, 0. De la serie 108, 90, 70 de la serie 108, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Venimos a continuación con nuestros tres secos cafeteros, cada uno por 35 millones de pesos. Vamos por esos primeros 35 millones en esta noche de Lotería del Rizeralda. Primer seco cafetero. 9, 2, 4, 4, de la serie 74, 92, 44 de la serie 74, nuestro primer seco cafetero. Suerte para todos ustedes. Vamos a conocer los números ganadores de nuestro segundo seco cafetero. Se detienen las baloteras y el número ganador es... 1, 6, 1, 4, de la serie 178. 16, 14, de la serie 178 es el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos a conocer el número ganador de nuestro tercer seco cafetero en esta noche. 35 millones de pesos están en juego. Y el número ganador de nuestro tercer seco cafetero es... 9, 5, 6, 9, de la serie 23. Cerramos nuestros secos cafeteros con el número 9569 de la serie 23. A continuación vamos con nuestros dos secos para el negocio. Cada uno por 40 millones de pesos para el negocio. Vamos por los primeros 40 millones. Por 40 millones está el negocio nuestro primer seco. 8, 8, 8, 6, 5, de la serie 173. 8, 8, 8, 6, 5, de la serie 173. El número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos a continuación por nuestro segundo seco para el negocio. 40 millones de pesos están en juego. Para el negocio nuestro segundo seco. El número ganador es... El número ganador es... 1, 9, 4, de la serie 133. 11, 94 de la serie 133. El número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. A continuación para que cumpla el sueño de comprar auto. Nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Seco compra auto. Seco compra auto por 45 millones. El número ganador es... 8, 1, 0, 9, de la serie 88. 8, 1, 0, 9, de la serie 88. Es el número ganador de nuestro seco compra auto. A continuación nuestra escalera millonaria. Suerte para todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 Tenemos como número ganador el 5, 5, 8, 6, de la serie 70. 55, 86 de la serie 70. El número ganador de nuestra escalera millonaria. Muy bien. Antes del sorteo principal de nuestro premio mayor, queremos presentarles a todos ustedes a través de nuestro canal Telecafé. Los números ganadores de nuestros presorteos que ya también están publicados en nuestra fanpage de la Lotería del Risaralda. Gracias a todos ustedes por seguirnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Encuéntrenos como Lotería del Risaralda. Vamos a continuación con nuestros 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno. Aquí tenemos los números ganadores. ¡Comparen! 0, 5, 83 de la serie 27, 94, 75 de la serie 20, 40, 91 de la serie 0, 8, 91, 42 de la serie 60, 49, 19 de la serie 68, 01, 82 de la serie 198, 10, 87 de la serie 79, 0, 0, 55 de la serie 26, 74, 70 de la serie 52, 0, 0, 58 de la serie 40, 68, 69 de la serie 0, 6 y 29, 09 de la serie 81. A continuación, nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos. Y tenemos como números ganadores el 75, 60 de la serie 82, 45, 46 de la serie 187, 83, 0, 7 de la serie 107, 64, 91 de la serie 63, 77, 71 de la serie 186. Felicitaciones a los ganadores en esta noche de Lotería del Rizeralda. Y llegó un momento muy esperado por todos ustedes y nosotros también. El sorteo de nuestro premio mayor de la Lotería del Rizeralda por 1,400 millones de pesos. Muy bien. Delegado, autoriza usted este sorteo 27-32 de la Lotería del Rizeralda. Autorizado. Autorizado. No demos más espera. Que inicie el sorteo de las baloteras para conocer ese número ganador. Suerte para todos ustedes. Se detienen nuestras baloteras y tenemos el número ganador de la Lotería del Rizeralda. El premio mayor es 4, 5, 5, 6 de la serie 180. 4, 5, 5, 6 de la serie 180. 45, 56 de la serie 180, el número ganador de la Lotería del Rizeralda por 1,400 millones de pesos. Delegado.